5 meses van de que nuestras vidas han cambiado abruptamente, ya no podemos ver a nuestros familiares ni hacer las actividades que hacíamos cotidianamente hace algunos meses, pero esto tal parece que en lugar de frenar a las personas, los lleva a crear desafíos que ponen en riesgo su salud, como por ejemplo las fiestas en donde quien se infecta, gana. Estudiantes en Alabama que han dado positivo al coronavirus organizan fiestas COVID en un espeluznante juego donde gana el que se infecta primero. Alabama es uno de los nuevos puntos más afectados por el COVID-19 en Estados Unidos, junto a otros estados del sur como Arkansas, Arizona, Texas y Florida. La información fue confirmada por el bombero Randy Smith, quienes realizaron una intensa investigación y de igual manera las oficinas de médicos del estado confirmaron esta información y vieron con el objetivo de este mal juego. Estas fiestas consisten en una simple y peligrosa apuesta. Contagiarse. El punto es juntar dinero en un bote y luego tratar de contagiarse del COVID. El que se contagie primero, gana el bote. La pandemia ha matado a casi 130.000 personas en Estados Unidos, un millar de ellas en Alabama, donde los casos aumentan exponencialmente desde hace dos semanas. No obstante, hemos realizado una profunda investigación y aunque hemos sido incapaces de identificar a ningún estudiante que haya participado en este tipo de actividades, continuaremos haciendo un seguimiento de cualquier información que recibamos, declaró el bombero Randy Smith. Poco después de dicho informe, los concejales de la ciudad de Tuscaluza aprobaron el uso obligatorio de mascarillas. Impresionante el peligro al que se exponen estos jóvenes solo por crear una tendencia. La pandemia ha matado a casi 150.000 personas en Estados Unidos.